Ahora sí, a saludar a dos grandes compañeros y le pido al equipo que nos grabe para, en primer lugar, pues darle la bienvenida a la queridísima Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura. ¿Cómo estás, querida Alina? Pues bien, querido Toño, feliz de estar aquí contigo el día de hoy y con la audiencia de Sin Censura, así que bueno, ya, lista para entrar con el debate de varios temas. Así es, al debate, a la conversación, se une el doctor Eduardo Zabugal, académico, gran compañero de este espacio. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Alina? Un gusto estar aquí con todos ustedes y pues ya listo para platicar. Pues, ¿qué les parece? Miren, la verdad es que sé que habíamos tenido un par de planteamientos sobre los temas, pero ustedes dos han sido muy vocales, muy fuertes en sus planteamientos y comentarios sobre el genocidio que ha venido ocurriendo, pues, de forma terrible en la Franja de Gaza. Esto es algo verdaderamente lamentable. Lo último que se reporta es que las tropas israelíes han llegado ya al centro de Gaza. Si revisamos en estos momentos las redes sociales, podemos ver muchas botas ya en estos momentos del ejército israelí ahí en la Franja de Gaza e incluso fotos indignantes de militares en la playa diciendo que van a retomar estos baluartes turísticos o circunstancias en medio de un genocidio, de un asesinato sistemático de hombres, mujeres, civiles, pero sobre todo niños, niñas, personas de la tercera edad. Se ha planteado desde un principio que el Estado de Israel no da su brazo a torcer a pesar de la denuncia mundial ya en estos momentos de la exigencia mundial de una tregua a un cese al fuego. Recientemente el carnicero Benjamín Netanyahu aseguró que no van a ir a una tregua por más que lo pide el Papa Francisco, por más que Naciones Unidas diga que se trata de un genocidio, por más que UNICEF asegure que allá Gaza en estos momentos es un cementerio de niños. Benjamín Netanyahu ha dicho que no van a buscar una tregua, así como su ministro de defensa, luego de que ambos de alguna otra forma quisieron contrarrestar la mala prensa que les causó que otro ministro diera a conocer en una entrevista que estarían dispuestos a utilizar armas nucleares en la Franja de Gaza. El mismo gobierno de los Estados Unidos ha exigido al gobierno de Israel, bueno, entre comillas ha exigido que no haya una ocupación en ese territorio, en la Franja de Gaza, ya esto como la última parte, el último, lo más reciente, y por supuesto se enfrenta a una seria problemática en cuanto a encuestas, la administración del presidente Joe Biden debido a esta circunstancia. El fin de semana pasado, en muchas partes del mundo, entre estas ahí en la Ciudad de México, se realizaron marchas multitudinarias a favor del cese al fuego, a favor del respeto a los derechos fundamentales del pueblo de Palestina, marcha en la que participó, por ejemplo, Alina Duarte, y bueno, pues te quiero pedir tu opinión sobre todo esto, Alina, en un momento muy muy difícil para la humanidad, quiero comentarle a usted que acá en Estados Unidos se plantea que se llegó a 300 mil personas marchando en Washington, D.C., ahí en la avenida Pennsylvania, a la Casa Blanca, incluso que movían ahí la reja de la Casa Blanca. Alina, comenzamos contigo, ¿puede darnos por favor tu panorama sobre este terrible incidente? Mira, querido Toño, pues este fin de semana sin duda fue uno de los más grandes en términos de solidaridad con Palestina que se haya visto incluso en la historia, ¿no? A pesar de que esta historia hemos repetido que no comenzó el 7 de octubre cuando incursiona jamás en Israel y asesina a más de mil personas, esta historia lleva más de 75 años en el último episodio de ocupación, porque antes era el mandato británico de Palestina, entonces considerando que esta historia tiene muchos más antecedentes de los que nos quieren hacer creer los medios de comunicación, estos mismos medios ocultaron todo este fin de semana una serie de movilizaciones impresionantes por todo el mundo, tuve la oportunidad de estar ahí al pendiente de coberturas internacionales que llevaron a cabo varios compañeros y que mandaban imágenes, lo mismo de París que de Roma, que de Madrid, en Londres, en Bogotá también hubo una gran manifestación, en Buenos Aires, no se diga la de Caracas, fue también sumamente impresionante la de Caracas y obviamente también salimos aquí en la Ciudad de México el día domingo, lo cual pues también me llenaba mucha alegría ver la empatía y solidaridad con la que se trataba este tema. Ha habido varios llamados, a mí la verdad es que bueno, la verdad me tiene muy triste el pronunciamiento que hace el presidente López Obrador que no va a romper relaciones con Israel, toda vez que bueno, ya lo hemos planteado aquí abiertamente, uno de los factores más importantes, yo creo para que se tome esa decisión, es el factor de Tomás Herón que se encuentra escondido allí en Israel y que más allá de si lo extraditan o no, pues también es importante conocer con el paradero 43 estudiantes detenidos y desaparecidos de Ayotzinapa y yo creo que ese es un factor, igual que el caso de Roemer que también se encuentra ahí en Israel. Sin embargo, bueno, también yo sé que muchos países de América Latina habrían consecuentado este llamado en caso de que el presidente López Obrador se hubiese decidido sumar a los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, que ha sido yo creo que el más enérgico en el caso de América Latina en cuanto al rompimiento con las relaciones de Israel, ya se sumó también Honduras, Chile, hemos visto también pronunciamientos y retiros de embajadores en Jordania, hemos visto, insisto, movilizaciones en todo el globo, ahora sí, y aún así no pasa nada, y no pasa nada porque los intereses económicos de por medio y los grupos que se han beneficiado de esta ocupación son muchos, querido Toño, querida audiencia, lamentablemente esto ha ido, primero, se ha invisibilizado en los medios de comunicación corporativos, y segundo, hay grandes negocios, que ya los hemos dicho aquí hasta el cansancio, que se han beneficiado o han alentado la ocupación porque se ven beneficiados de los mismos, este boicot, esta campaña de BDS, de Boicot, Divestment and Sanctions, este boicot, desinversión y sanciones en contra de estas empresas, pues también ha ido cobrando poco a poco más fuerza durante las últimas semanas, ahí está algunas de estas empresas que se benefician de esta ocupación y este actual genocidio, vemos ahí a marcas como Nestlé, Burger King, McDonald's, Kentucky, Pizza Hut, Starbucks, Sprite, bueno, aquí en el caso de México, bueno, es Sabritas, ¿no?, ahí es Lays, pero también es Sabritas en el caso de México, La Cementera, Cemex, hay muchas empresas que se ven beneficiadas y que han estado, obviamente, detrás también de esta ocupación. Así que yo creo que queda cada vez más claro que por más pronunciamientos que haya, tiene que seguir estando la gente en las calles, porque la preocupación es la misma que planteó aquí todo el tiempo, que es que hoy es Palestina y mañana podemos ser absolutamente cualquiera, toda vez que justamente este movimiento ideológico de ocupación sionista, de desplazamiento de la comunidad palestina, evaluaron varios lugares para asentarse, ¿no?, para ocuparlo, siempre fue el primer lugar, digamos, en sus deseos de ocupación, este lugar que ocupaba Palestina, sin embargo, también se evaluaron lugares en América Latina, en Canadá, en Alaska, también en países de África, así que efectivamente esto pudo haber ocurrido a cualquier escala en cualquiera de nuestros países y es importante detener este genocidio, que ingrese la ayuda humanitaria y seguirnos solidarizando en redes sociales. Y cerraría, perdón que me extienda, con esto que acaba de ocurrir el día de ayer en el Congreso de Estados Unidos, que de verdad es una incongruencia y un cinismo total. La única congresista de ascendencia palestina, Rashida Tlaib, ha sido censurada por el Congreso de Estados Unidos por cuestionar esta visión sionista, por esta visión que promueve un genocidio por parte del Estado de Israel, y fue censurada con la mayoría de los votos del Congreso. Y también es evidente que esto iba a pasar, toda vez que solo el 5% del Congreso estadounidense está dispuesto a pedir el cese al fuego, ni siquiera que acabe la ocupación, el cese al fuego. Entonces, pues también, si algo sirve, pues mi solidaridad con Rashida Tlaib, que ha seguido denunciando, junto con algunas de congresistas sobre todo, ahí, punto con Ila Nomar, en algunos casos, no siempre, Alexandria Ocasio, pero estas mujeres que están alzando la voz en contra del apartheid, en contra del genocidio, pues resulta que son las censuradas. Así que, pues, toda mi solidaridad también con la congresista Rashida Tlaib. Y mira, Alina, querido doctor Zabugal, querido público consentidor, bueno, también querida Alina, obviamente, ¿no? Todos los queremos aquí, un gran cariño para ustedes. Yo veo difícil que el gobierno de México, sea cual sea, sea el gobierno del presidente López Obrador, después el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de algún conservador, o incluso si el presidente fuera Gerardo Fernández Noroña, dudo muchísimo que se rompieran relaciones con el gobierno de Israel, por la tradición diplomática que se tiene, por los principios en cuanto a la política exterior de México, creo que no se rompería con, vamos, con relaciones diplomáticas. Creo que lo que habría que exigir es más bien el reconocimiento al Estado de Palestina, porque esa es una circunstancia también terrible. México no reconoce la existencia del Estado de Palestina. Es uno de los países que no reconoce la existencia del Estado de Palestina. Tuvimos hace algún tiempo al representante de Palestina en México. Nosotros con mucho gusto le llamamos embajador, pero en estricto sentido, Palestina no tiene una embajada en México, sino una representación en México. Creo que en todo caso, más que exigirle al presidente que haya un cese en cuanto a las relaciones diplomáticas con Israel, pues se tendría que exigir el reconocimiento del Estado palestino. Pero esas son otras circunstancias. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, doctor Eduardo Sabugal, tus impresiones, tus sentimientos sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Sí, gracias Toño. Pues sí, coincido con Alina, que hay que hacer lo correcto desde el punto de vista ético, y lo correcto es salirse a manifestar una y otra vez por el cese inmediato de la carnicería, del genocidio que se está llevando a cabo allá en Gaza. Es un cementerio de niños, como lo dijo el propio Guterres en la ONU. Y bueno, vámonos por partes. Me dice, ¿qué siento, siento impotencia? Una tremenda impotencia, como yo creo que muchas personas a lo largo de todo el mundo, las manifestaciones tan concurridas dan muestra de ello, incluso dentro del propio Estados Unidos, como tú bien mencionas, 300 mil personas en Washington, D.C. Entonces, yo lo que creo es que una cosa es lo ético y otra cosa es lo político y otra cosa es lo ideológico. Reclamar el cese inmediato del fuego tiene que ver con una respuesta a una crisis que no es una crisis ya temporal, sino que es una crisis que se desencadenó en 1967. Entonces, hemos hecho oídos sordos y ojos ciegos a ese problema, a ese eufemísticamente llamado conflicto entre Israel y Palestina, que en realidad es una ocupación, es un país que está ocupando a otro, es una invasión, hay que llamarlo con sus nombres correctos, Israel está invadiendo a Palestina y ha ido comiéndose terreno y imponiendo un sistema de apartheid desde 1948, pero que en el 67 con esta guerra de los seis días se intensificó y yo creo que ya llegamos a un punto climático en el que ya no podemos seguir haciéndonos ciegos y sordos al genocidio que se está llevando a cabo, al exterminio de un pueblo completo. Entonces, tampoco peco de ingenuo, es decir, yo coincido contigo en que es prácticamente imposible que México, como gobierno, rompa relaciones con Israel. Lo entiendo desde el punto de vista pragmático. Ellos son los dueños de la tercera parte del planeta, casi casi, tienen los medios de producción y es un estado nuclear. Hace poco estaba leyendo a José Revueltas y él habla justamente de que los conflictos de clase quedaron trascendidos cuando las potencias mundiales se armaron atómicamente. Entonces, el conflicto se resuelve allá arriba entre los estados que tienen bombas atómicas. Israel nunca ha reconocido que tiene bombas atómicas. Lleva 50 años trabajando en eso de forma oculta. No ha transparentado esto como lo debería de hacer ante la comunidad internacional, pero es casi seguro que posea la bomba atómica. Hubo por ahí un incidente Vela, que se le conoce así, un experimento que se hizo en el mar cerca de Sudáfrica, donde se comprueba que Israel hizo pruebas de bombas atómicas. No es casual que este ministro sionista del partido del poder judío haya mencionado que era una posibilidad lanzar una bomba atómica. Entonces, yo lo que creo es que ya la crisis nos rebasó y romper relaciones con Israel es lo éticamente correcto. Es decir, nosotros tenemos que salir a pedir eso. Que López Obrador diga que eso no va a suceder, también lo entiendo, porque políticamente y pragmáticamente es imposible, pero no porque sea imposible tenemos que dejar de pedirlo, porque en la medida en que se haga una presión mundial a este Estado nuclear, es la única forma de poder liberarnos de ese chantaje que atenta, ya no contra los palestinos, sino contra toda la humanidad, contra toda la humanidad y los pueblos del sur. Entonces, yo lo que creo es que lo que estamos pidiendo en las calles se tiene que seguir pidiendo y entender también, comprender que hay gobiernos que están atados de manos porque se implica más riesgo, poner en riesgo a la población mexicana de las posibles represalias, no solo de Israel, sino de Estados Unidos, de Norteamérica, que está aquí al ladito de nosotros. Y entonces, yo entiendo la postura del gobierno de la Cuarta Transformación en decir tajantemente que no va a romper relaciones con Israel. lo entiendo, no me gusta, pero lo entiendo. Y por otro lado, comparto tu idea, Toño, de que hay que reconocer a Palestina como un país soberano, autónomo, libre, independiente. Ya lo hizo Putin, ya lo dijo también el vocero de China y también un aplauso y admirablemente la postura de Petro desde Colombia y, bueno, yo creo que al menos habríamos que retirar al embajador o embajadora de Israel. Eso yo creo que sí se puede hacer como una medida de, pues, al menos en el plano simbólico de preocuparnos por lo que está pasando allá. En la mañanera de hoy, López Obrador habló del tema, dijo que él promueve la paz, que llama a que se sienten a platicar. Claro, es la postura de un pacifista y se aplaude, pero el número de muertos allá es como un reloj de arena que está trágicamente desde hace un mes puesto de cabeza y esos granos de arena que caen en ese reloj son niños, son cadáveres de niños asesinados en la más cruenta situación y de forma cobarde además. Bombardear hospitales a mí me parece cobarde. La historia nos va a dar la razón, esto se tiene que enjuiciar como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Sí, y Netanyahu, perdón, yo sé, me van a empezar a atacar muchos de mis compañeros, amigos, familiares, pues, pro Israel, si lo quiere ver así, por haberle llamado carnicero a Netanyahu, pero la historia me absolverá, es un carnicero, ese hombre que tiene usted ahí es un político, no es el representante de una religión, ni siquiera, me atrevo a decir que no es el ni siquiera el representante de un estado político, es un carnicero, es un político a secas que desafortunadamente está al frente a las riendas de un estado político y que está desencadenando en definitiva un genocidio claro y evidente que está siendo denunciado, insisto, incluso por Naciones Unidas, esto no lo dice Antonio Ruiz, no lo dice Alina Duarte, no lo dice el doctor Eduardo Sabugal, no lo dice Vicente Serrano, no lo dice Sin Censura, lo dice Naciones Unidas, lo dice la UNICEF, lo dice Amnistía Internacional, lo dice Human Rights Watch, lo dice la Organización Médicos Sin Fronteras y ese señor en algún momento tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos ante la Corte Penal Internacional como un genocida, como un criminal de guerra, él y su gabinete, específicamente, pues el personaje que tiene como Secretario de la Defensa, bueno, Ministro de Defensa, que llamó animales incluso a esos hombres, mujeres, civiles, niños y niñas, adultos de la tercera edad que están asesinando sistemáticamente en estos momentos en la Franja de Gaza y bueno, pues aquí, simple y sencillamente para concluir el comentario, yo quiero volver a insistirle a usted en que no tenemos un partido en todo caso, pero que como bien dice el doctor Dados Abugali, como bien dice Alina Duarte, y como en algún momento lo planteó, ese me fue su nombre, se apellida Lee, este director, en una película hermosa que se llama Do the Right Thing, hay que hacer lo correcto, haga lo correcto, usted que nos ve y que nos escucha, sin importar los tapugos, sin importar que le llamen o no, Stanley se llama, no, no, Stanley es el de los cómics, Spike Lee, Spike Lee, vea esa película, una película que habla precisamente sobre los derechos civiles acá en los Estados Unidos y de cómo es que se busca llevar adelante siempre la idea del gran Malcolm X en cuanto a hacer lo correcto, y en cuanto a estar preparados para luchar por la libertad, luchar por la libertad, no nos vayamos a más a más circunstancias ahí increíbles y violentas, simple y sencillamente hablar de libertad, hablar de derechos civiles, hablar de la paz, pero bueno, queridos compañeros, ¿qué les parece que vamos a más temas aquí en Sin Censura? Queremos comenzar con ese porque es el tal vez el más urgente, pero me gustaría muchísimo escuchar y le pido al equipo que por favor nos grave qué opinan de los planteamientos que hizo el presidente López Obrador en cuanto a Iberdrola. Hoy le pregunta al presidente, le pregunta a la queridísima Selcín Juárez, al presidente, su opinión sobre esta inversión de Iberdrola en Oaxaca que me comentaba la queridísima Candelaria López, ha resultado extremadamente controvertida y de alguna otra forma un momento para la crítica no hacia el presidente López Obrador, pero sí a un gobierno morenista, el de Salvador Jara. Se habla de cómo es que se invierte, hay una inversión de Iberdrola en Oaxaca para la iluminación de monumentos históricos, así como inversiones en otros estados del país, y el presidente pues habla de que en efecto se llega a un acuerdo que efectivamente hay diferencias porque pues era la empresa favorita de Calderón, perdón, Salomón, Salomón Jara, disculpe usted, le ofrezco disculpas, Salomón Jara, se me fue por ahí, disculpe, a veces uno tiene este tipo de lapsos, Salomón Jara, le ofrezco disculpas, y lo que sí es que el presidente pues menciona estas viejas rencillas que no tiene él, tenemos todos los mexicanos con Iberdrola y me atrevo a decir que también tienen los españoles con Iberdrola, españoles que hoy se siguen enfrentando a tarifas pero vamos, ridículas en cuanto al servicio eléctrico y que hoy mismo el presidente López Obrador menciona cómo es que por mucho que se diga que son gobiernos de izquierda ahí en España, bien que le siguen dando contratos a Iberdrola como ha advertido tantas veces aquí el gran Oriol Mayor. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno y para esto el presidente asegura que la próxima vez que vea al dueño de Iberdrola le va a repetir que ofendieron a México que contrataron de empleado al presidente de México para referirse pues al Boroles. ¿Qué opinas de esto querida Lina? Estamos en el momento Toño en donde es fundamental hacer hincapié en el tema de la soberanía energética y lo que ha implicado todas esas negociaciones durante este sexenio en términos sobre todo en este caso de la energía eléctrica más allá de donde está invirtiendo y donde no Iberdrola recordemos que nuevamente es el Estado mexicano el que tiene la rectoría de la industria eléctrica con más del 50% de la administración de la misma la administración ante las últimas administraciones y con mayor énfasis en este caso con la mal llamada reforma energética que era una privatización en este sector por parte de Enrique Peña Nieto con el desmantelamiento del Estado mexicano de Felipe Calderón y claro está desde el salinismo el sediguismo etcétera etcétera en donde trataron de arrebatarle a las y los mexicanos la potestad sobre sus recursos naturales y me enfoco en esto pensando también en que de no haber ocurrido este tipo de reformas de movimientos en esta administración no estaríamos viendo incluso la recuperación que se va avanzando poco a poco en el caso de Guerrero pero el tema de la energía eléctrica es uno de los tantos que tenemos que seguir debatiendo ahí está también lo que se ha intentado hacer con el caso de la refinería no solo en México sino también en Deer Park lo que se ha tratado de hacer en múltiples rubros incluso no solo soberanía energética sino en el tema de soberanía alimentaria ligada directamente a programas sociales entonces creo que es importante mandar este mensaje y sobre todo concientizar concientizarnos como pueblo mexicano de lo que tenemos por delante ese reto de lo que todavía no se ha logrado yo sí me imagino nos han vendido durante muchas décadas esta idea de libre comercio de la competitividad de que todo se tiene que privatizar sin embargo creo que sí se puede ir avanzando en retomar las riendas del Estado mexicano ahora esto diciendo el presidente que claro que había diferencias con Iberdrola específicamente por el tema de Felipe Calderón pues bueno eso ya lo teníamos claro sobre todo al momento de los últimos debates que hubo en el Congreso de México en estos rubros sabiendo que todos y no es la excepción ojalá Felipe Calderón fuera la excepción en términos de que privatizan algo y después se vuelven parte del buro que toma decisiones en esas empresas ahí está Calderón en el tema de Iberdrola pero también está Cedillo con el tema de los ferrocarriles es decir han hecho del Estado hicieron del Estado mexicano una mafia que después ahora que se está echando atrás pues evidentemente vienen los conflictos así que yo creo que hay que seguir visibilizando quienes fueron esos grandes beneficiados de un periodo muy específico que arrancó digamos en toda la región con el golpe de Estado Salvador allí en Chile y que después aquí en los 80 sobre todo en su pico en los 90 arrancaron a todo el pueblo de México toda posibilidad de tener control y protestar sobre todos sus recursos así que enhorabuena que hoy estamos dando esa batalla lo mismo con Iberdrola que con los recursos todos los recursos energéticos el litio y cuestiones medulares que esperemos se profundicen porque todavía hay grandes pendientes en un segundo sexenio de la llamada cuarta transformación te escuchamos también a ti le pido al equipo que nos grave querido doctor Eduardo Sabugal si yo lo que creo es que por mucho que nos moleste estos vestigios de estas empresas no porque son vestigios es algo mínimo no hablaban de un millón de dólares para invertir en iluminar monumentos en Oaxaca de esta empresa que no nos gusta como bien dices este yo creo que es algo ínfimo y que poco a poco la iremos este desapareciendo del panorama mexicano la dejaremos de ver porque si comparamos lo que pagó el gobierno mexicano por estas 13 plantas de energía eléctrica 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica pagó aproximadamente 6 mil millones de dólares el estado mexicano para adquirir estas estas plantas que como bien dice Alina hizo que la CFE saltara del 35 más o menos por ciento de capacidad de producción de energía en nuestro país a más del 50 por ciento creo que el 56 por ciento de la energía que se produce en nuestro país es gracias a que se compraron esas esas plantas es claro fue un proceso de compraventa yo lo veo como una forma de expropiación no claro no fue una expropiación eso hubiera sido lo deseable pero fue una forma de recuperar lo que los gobiernos neoliberales habían este privatizado y puesto a la venta yo no quiero pensar que hubiera pasado con Acapulco no este si no tuviéramos esa capacidad este de autonomía de soberanía energética lo que está haciendo la CFE es realmente aplaudible no y me parece admirable pero eso es posible porque se está fortaleciendo las empresas del estado como Pemex y como la CFE entonces yo creo que claro es pecata minuta esto que está pasando en Oaxaca Andrés Manuel puso un aviso dijo bueno si no lo chamaquean revisen bien los contratos y adelante no tengo nada en contra de eso y él mismo habló que en términos políticos uno no puede comprarse enemigos eternamente incluso cuando habló de Iberdrola mencionó lo que estaba pasando en Israel y Palestina por la necesidad de sentarse a platicar en una mesa y yo creo que eso fue lo que hizo con Iberdrola ya los regañó en su momento les dijo que había sido un agravio que recibieran a un expresidente como empleado de ellos tenía información privilegiada eso no se debería de hacer y Andrés Manuel se los hizo saber entonces yo creo que ahora la relación con Iberdrola es asimétrica pero a favor de nosotros ahora sí yo creo que que están muy conscientes los de Iberdrola que no pueden volver a hacer lo mismo ni a tener así el arca abierta para robar a manos llenas yo creo que ahora lo que el énfasis que hay que poner en el tema de Iberdrola es que ahora esas 13 plantas son de nosotros son de todas y de todos los mexicanos sí exactamente eso es lo que tendríamos que considerar al fin y al cabo pero bueno siempre queda la espinita y el recordatorio la esperanza de que a lo mejor puedan existir otras empresas del ramo ahí y bueno queridos compañeros no me da más que pues el gusto el agradecimiento absoluto de que me permitan compartir micrófono con ustedes dos vi muy poco a la queridísima Lina Duarte ahora en Los Ángeles estuvimos ahí porque estábamos corre y corre entre entrevista y entrevista y nos sentamos unos minutitos a platicar ahí mientras estaba la gente en la locura y mientras me mangoneaban allá Vicente tómate un foto conmigo Vicente pero ya no pude hablar más a fondo me gustaría muchísimo que también en algún momento me pueda ver también con el doctor a dos abogar para pues para departir sobre tantas cosas que quedan pendientes mientras tanto les ruego por favor que nos compartan sus redes sociales estábamos contigo doctor por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo gracias Toño gracias Alina un gusto compartir la mesa contigo aquí estoy es este en ex twitter arroba perifonia r arroba perifonia r en ex twitter muchas gracias gracias al doctor Eduardo Zabugal querida Lina también por favor compártenos tus redes sociales mire si se junta para que pueda ir este su servidor a San Francisco pues ahí a lo mejor veré a Lina Duarte si no si no aquí me quedo aquí te mando mensajes en whatsapp pues esperemos a ver también estoy esperando a que los astros alinen para ver si vamos a San Francisco y pues seguramente nos vemos por por allá y si no por acá todos los días a mí me pueden seguir en x en alina duarte guión bajo en instagram y en threads como guión bajo alina duarte y también les pedimos que vayan y se suscriban a nuestro canal de youtube en de raíz guión bajo media en donde estamos tratando pues de hacer análisis internacionales análisis abiertamente desde la izquierda así que también ahí en de raíz guión bajo media nuestro canal de youtube ojalá se puedan suscribir activar la campanita y acompañarnos ahí en un par de transmisiones que tenemos a la semana y pues saludos y abrazos ahí a la gente que nos saluda en el chat a joan sebastián a ver si nos dedica una una canción pero bueno les mando un abrazo a todos querido doctor también un gusto estar aquí con usted en la mesa y nos vemos también la próxima semana seguramente doctor sabual un abrazo toñito un abrazo queridos compañeros ahí lo tiene usted al gran académico el doctor de los abuel y por supuesto a nuestra corresponsal de sin censura y periodista militante periodista independiente y militante la queridísima Alina Duarte aquí en sin censura bueno pues le pido al equipo que nos grabe miren